y demás. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La gente experta en diferentes lenguajes ha empezado a implementar todos estos patrones de diseño y los ha agrupado como si fueran librerías. ¿Ya? Entonces, es el conjunto de librerías para transformar los famosos frameworks. ¿Ya? Muy bien. Además, por definición, nosotros podemos decir que un framework es una aplicación, pero sin terminar. ¿Qué representa eso? ¿Cuándo se va a terminar de este premio? Cuando ustedes vean el objetivo final de su aplicación. ¿Es lo que se presenta? ¿Qué es lo que se presenta? Las empresas a nivel mundial han cambiado su enfoque. Estamos viendo empresas como la de... como la de Samuelsisem, que es la última que ha empezado a ver, pero con las mismas necesidades que cualquier otro país. Alrededor nuestro, que es que hemos visto en Perú, en Argentina, se han habido algunas ideas, algunos proyectos de que todo debía ser estandarizado, todo con su buen libre, y han chocado con dos problemas. Y estos problemas eran unos, no había gente preparada, no había las universidades, no cumplían un plan de formar gente que dé ese soporte, y las empresas mismas no estaban con ese business. No encontraban negocio liberando código o dando servicio. La gente estaba con una mentalidad y seguimos con una mentalidad de que si salimos, tenemos que armarnos un software y venderlo, empaquetarlo y tratar de meterlo al saturado mercado. Entonces, nos sale... Y aquí, además de eso, en las noches no solamente es el tema de que ustedes van a sentarse solamente a estudiar, pero también se festeja un post. Y como pueden ver, si a ustedes les gusta, pueden haber bebidas de todo el mundo. Es una tradición de que después, bueno, el día miércoles, generalmente, que dura una semana el Depcon, todas las personas llevan un queso o una bebida típica de su país. Se llama el Chief and White Party, que es una fiesta donde se comparte qué es, bebidas, un montón de cosas de todas partes del mundo. O sea, lógicamente, quien quiere se va a dar la botella, pero no nos recomienda que hagan eso. Bueno, además de que es un poquito más de turismo. Bueno...